Guantanamera Guantanamera, Guajira Guantanamera Guantanamera, Guajira Guantanamera Guantanamera, Guajira Guantanamera Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma Y antes de morirme quiero cantar mis versos del alma Guantanamera, Guajira Guantanamera Guantanamera, Guajira Guantanamera Guantanamera, Guajira Guantanamera Guantanamera, Guajira Guantanamera Cultivo una rosa blanca, en junio como en enero Para el amigo sincero, que me da su mano franca Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Quinta rosa blanca, enciendido, en negro Si una rosa blanca, en junio como en enero Quinta rosa blanca, en junio como en enero Para el amigo sincero, que me da su mano franca Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guajira, Guajira Guantanamera, Guajira Guantanamera, Guajira Guantanamera Venimos desde Chimbote, nosotros somos peruanos Venimos desde Chimbote, nosotros somos peruanos Pero hoy y esta noche ya nos sentimos humanos Guantanamera, Guajira Guantanamera Guantanamera, Guajira Guantanamera 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 Guajira Guantanamera Guajira Guantanamera Guajira Guantanamera Guajira Guantanamera Guajira Guantanamera 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 Guantanamera